¡Eh! ¡Vallito! ¡Vallito! ¡Eh! ¡Vallito! ¡Vallito! Cuando yo estaba chiquito, cantaba Pachita Pérez Ahora que estoy grandecito, ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito, ya no quiere, ya no quiere Ahora que estoy grandecito, ya no quiere, ya no quiere ¡Gracias! 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 Cuando yo estaba chiquito me daban leyentes pero ahora que estoy grandecito ya no quiero, ya no quiero ahora que estoy grandecito ya no quiero, ya no quiero ahora que estoy grandecito ya no quiero, ya no quiero